El bueno, el malo y el fuerte Hay de marcos y de damas Y de ilegales sin suerte Hoy le canto a la patrona A la santísima muerte La muerte está en todos lados Que ya no quieren hablar No hay que olvidar que nacimos Que un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida Y ella no las va a quitar Lo adoro y quiero a la muerte Hasta le tengo un altar Y hay millones que le rezan La iglesia empieza a temblar Abiertamente y hay coraz Que le empiezan a rezar Capiosos y de la ley Se la empiezan a tatuar Políticos y altos jefes Hasta le tienen su altar Yo le prendo sus velitas No es un delito rezar A la santísima muerte Muchos no salvan para amar Es bueno que se despierta Pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa Contigo puede empezar Contigo puede empezar Contigo puede empezar Gracias por ver el video